Hola, soy Iván, te doy la bienvenida a Reseña Perfumes. Hoy haremos la reseña de un perfume que es un clásico italiano. Es Acqua di Parma Colonia Essenza. Un perfume que tiene muchas virtudes, pero también muchas debilidades. ¿Quieres saber por qué? Acompáñame a ver este video. Bien, acá tengo Acqua di Parma Essenza, Colonia Essenza. Este perfume fue creado en el año 2010 y es un clásico italiano, con una salida cítrica en la cual tiene muchas frutas cítricas. Bergamota, mandarina, naranja, mumelo, junto con algunas flores blancas, una flor de azahar, jazmín, y algunas notas verdes, vetiver, musgo, pachulí, junto con el nip. Todo esto resulta en una fragancia madura, clásica italiana, de corte cítrico, muy fresca y limpia, junto con un toque jabonoso incluso. Es un aroma maduro, no apto para jovencitos. La presentación, lo que me llama la atención, sigue la misma línea de los frascos de la casa Acqua di Parma, que es un frasco muy elegante, bonito. Lo que no me gusta en lo personal es la etiqueta que parece como impresa, papel de impresora de cualquier casa, y una etiqueta pegada muy simple para lo que es en general el frasco y también el envase de tono cilindrico. Eso me llama la atención como punto negativo. Acá estamos en presencia de un aroma muy versátil, que se puede usar en el día a día, en cualquier época del año, pero al ser un perfume fresco, brilla más en días calurosos. Día a día, más en situaciones casuales. ¿Cuáles son las desventajas de este perfume? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que, si bien reconozco que es versátil y maduro, no lo recomiendo para jóvenes, insisto, es una fragancia secundona. Es decir, ¿quiero algo fresco? Probablemente elija otro perfume. ¿Quiero algo para una reunión especial? Probablemente elija otro perfume. ¿Quiero algo para conquistar? Elijo otro perfume. ¿Quiero algo para destacarme? Elijo otro perfume. ¿Quiero generar cumplido? Elijo otro perfume. Nunca gana en algún concepto que lo quiera usar. A pesar de que es una buena fragancia, no destaca más allá en mi humilde opinión. ¿Para compras ciegas? No. No es un aroma muy novedoso. Es un aroma que a mí me recuerda mucho a 4711, la colonia inglesa, que es, de las colonias que se venden, debe ser la más antigua, que data del año 1792. A mí me huele a esto. Y ese perfume, esa colonia, vale un décimo de lo que vale esto. Por lo tanto, no lo recomiendo a ciegas. No es un aroma muy novedoso que digamos. Esta versión de 180 mililitros está del orden de 80 mil pesos. Por lo tanto, no es para comprarlo a ciegas. Si tienes una alta expectativa de lo que vas a tener, yo creo que hay que frenar ahí las expectativas. Es un olor que no huele a caro. Por lo tanto, quizás el precio es elevado para lo que entrega el contenido. Que insisto, si bien es un buen aroma, creo que no lo vale. O que hay otras opciones que entregan más o menos lo mismo. ¿Qué decir con respecto al rendimiento? Duración, para hacer una colonia fresca, cítrica, bastante razonable, 5 horas a 6 horas. En la proyección, proyecta bien las 2, 3 primeras horas, después baja su la proyección. Y la estela, razonable, 3, 4 horas. Si estás en movimiento, sientes que deja una estela. ¿Quién usaría este perfume? Por lo maduro, por el clásico italiano, por lo fresco, cítrico, un aroma del Mediterráneo, yo creo que esto lo usaría un italiano, Martínez Corsese. Él usaría este perfume, Acqua di Parmesis. ¿Qué nota le ponemos? Considerando las desventajas, que no es un aroma muy novedoso, muy maduro, que no destaca, principalmente, en algunos de los factores que quisiéramos, yo a esto le pongo, un 5 sobre 10. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, comparte, no olvides hacer click en la campanita. Nos vemos en la próxima reseña. Adiós. Adiós. Adiós.